Cientos de iraníes se manifestaron contra la participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas del presidente de Irán, el ultraconservador Ebrahim Raisi. La protesta se produjo a unos 500 metros de la sede de la ONU en Nueva York, y la mayoría de sus participantes habían sido convocados por el Consejo Nacional de Resistencia de Irán, con sede en Francia, y que agrupa buena parte de la oposición iraní en el exterior del país persa. En la protesta hubo varias intervenciones de políticos y personalidades estadounidenses contrarios al actual gobierno iraní, como el que fuera asesor de Seguridad Nacional del expresidente Donald Trump, John Bolton, y el exasesor Joe Lieberman, que fue candidato a la vicepresidencia en 2020. Lieberman consideró una vergüenza que un asesino y un terrorista como Raisi esté dando un discurso en Naciones Unidas durante la Asamblea General, especialmente cuando el malvado régimen de su país dijo, está reprimiendo a las mujeres y a la población iraní más joven. Los manifestantes tenían dos marionetas de Raisi, una con una mano de un esqueleto y la otra con una cadena en las manos, además de una horca que buscaba emular el instrumento que se usa en Irán contra los condenados a muerte. Mientras tanto, el suelo estaba sembrado con fotos de muertos supuestamente por la represión del gobierno iraní. La mayoría de los manifestantes, muchos vestidos con chalecos y camisas amarillas, habían llegado a Nueva York desde estados del oeste de Estados Unidos como California. Los activistas, en gran parte ciudadanos estadounidenses, argumentaron que por tener la nacionalidad de Estados Unidos, tienen derecho a reclamar a su gobierno que no trate con el régimen malvado de Irán.